¡Wow! Usted se fue, usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo, es lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida me vete, que si te lo mientes pa' recordar usted, vete, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que mentiras Pero tiene su final, todo es vira, pero el pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, el cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que el regreso se repita, te respeto un pil y deja uno redimba ahorita, yeah Hoy yo sabé que en ti una vez más yo confié, hoy yo to' lo que amo que mil veces te detiene Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro y el mundo, a ti te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, y hasta mi hija me clavé Me la clavé, me la clavé Por ti, puta Baby, yo te boté Y desde que te llegues a votar, la cara son de tres en tres Si te quiero preguntar si no me crees Ella no es que lo estrés Pa' completar la fila son las tres Si te coman un beso, te corre de ella Que me llegue a reír Que me enamoré el día que le proveé Que yo no trajo todo lo que te dé Pa' mí No tengo servicio a todos los pensadores Yo no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira a fondo mientras te lo escondo A ti, lo obligo en una copa gordo Pero a poco, me voy a cancha, baby, como rondo La tita yo no se aportó a ver Yo sé que tú metí por la herida, se cura En bala, que tú no estás segura Te lo juro por dios, por dios, por dios, no se apura Mala, yo te llevo a ti Te di banda y te solté No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. El carajo te boté, dos en ti me siento bien. Ya no sufro por amores ahora rompo corazón y sobras las vacas de 100. Que me rompe este corazón. Sin sentido y sin razón. Pero tengo un color nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la paz en el Pero te superé y en mi vida te boté Y te di banda y te solté Que de ti no quiero saber Y pa' el carajo te mandé, hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Me emprende, pa' ver si me olvido De tu nombre, tus besos, tu cuerpo, tus envidios Recía, fue en el carro, me grita pa'l oído Se relojó y piensa, todo es lo que hicimos Baby, emprende, pa' ver si me olvido De tu nombre, tus besos, tu cuerpo, tus envidios Recía, fue en el carro, me grita pa'l oído Se relojó y piensa, todo es lo que hicimos Conmigo Te dejé confianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Me agoté que te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento a cabrón porque no está aquí Así como viniste, tú te puedes seguir Tú puedes seguir Y de mi vida te sacé Yo te sacé Baja, yo te adopté Mierda, si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Mierda, si digo que no me hace falta Que ya me salga amanecer Pidiéndome que te haga reviatura en la cama Y te haga mi mover Aprovecho de Rimi como su para Mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieras jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieras jugar Yo te bote, te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé de mi vida que saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Vámoné, va, 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 va Ne hice ca This is the remix This is the remix You heard this music The remix The remix The remix The remix The remix ¡Gracias!